Hora de comenzar el juego Jugaremos Muévete luz verde Cuando toda tu vida se escapa Y te ves arruinado, ha cambiado todo en un instante El dinero nos da la felicidad Pero para todo el mundo lo más importante Entra una espada y la pared te deja sin salir Y te cuesta aguantar el aliento Vivir de por vida la ruina, poder tener todo en tu mano Cambiar el pensamiento después de tener Tantos problemas, vuelves a poner todo donde está Puedes detener tu velocidad Para no caer con facilidad La supervivencia Hace que se te agote toda la paciencia Tu tranquilidad se convertirá en violencia Notarás el amar, pero por su ausencia Es una tortura, solo por diversión Nadie te da curas Pero aceptas Si no queda opción, pruebas con alturas Pero mucho más peligrosa una traición Tienes que pensar cosas seguras Ya han pasado muchos años y hasta Jugaremos Muevete luz verde Nunca será tarde para verte caer y obtener el premio de la libertad millonaria Jugaremos Muevete luz verde Pararé, seguiré por ganar Lucharé para poder darle una vida nueva a lo de afuera Aprovecha el tiempo y déjate de egos Como dijo James, esto no es un puto juego Aunque sí, pero no Por la eliminación se pagará con tu vida cuando escuches fuego Somos fichas de ajedrez en el tablero No manejan como muñecos de Lego Pero hay sangre por el hambre que ellos tienen Por dejarte tan fiambre, pero darle de probar su propia medicina Se aprovechan de lo mal que está la vida El juego del calamar no es el party Creado por un oscuro grupo de illuminatis Pero a ti te matan personalmente Tienes que moverte inteligentemente Para estar latente, poder protegerte Para no ser el siguiente La vida te da vueltas y hasta es tu oportunidad El dinero, pero por supuesto que da la felicidad Pero para ello tienes que ser latente Y ser el último de toda esta gente Dejarte desde las uñas hasta los dientes Y nunca ser el siguiente Te tengo que confesarte Que todo lo que hice es por intentar darte Una vida mejor y así encontrarte Aunque estés en cualquier parte El amor de un padre es igual de fuerte O mayor que el de una madre Lucharé por darte lo mejor que tengo Antes de marcharme Jugaremos Muevete Luz verde Nunca será tarde Para verte caer y obtener El premio de la libertad Millonaria Jugaremos Muevete Luz verde Pararé Seguiré Por ganar Lucharé Para poder darle una vida La nueva Lo de afuera Sí, porque es que como tengo los brazos de hacer fuerza Yo tengo que estar haciendo tomar por el culo Cuanto esto Sí, entonces afuera Claro, no Lo como que tenga problemas Tampoco está Mais De más Las Gracias por ver el video